Liga contra el cáncer capítulo Ocaña en el mes de mayo se encuentra ofertando beneficios para las mujeres que deseen realizarse la citología. Durante el transcurso de este mes de mayo estamos celebrando el mes de las madres, por eso la Liga contra el cáncer se vincula a toda la población ocañera sur del Cesar y la provincia de Ocaña, ofertando la toma de citologías en cuanto a la prevención del cáncer de cuello uterino. Durante este mes el examen, cuyo fin es detectar de forma temprana alteraciones del cuello uterino que posteriormente pueden llegar a convertirse en cáncer, tiene un costo de 20 mil pesos. En el transcurso del mes la toma de citología está a un precio más económico, está a 20 mil pesos, entonces pues invitar a la población a que se acerque a la institución y adquiera este gran descuento. Esta es la invitación que se realiza desde la Liga contra el cáncer en Ocaña en el mes de mayo para que muchas mujeres puedan realizarse el examen a un menor costo.